La posibilidad de alcanzar el título de goleo con América luce cada vez más cerca para Henry Martin este clausura 2023. Y es que los inicios de Henry fueron atípicos. No pasó por las fuerzas básicas de ningún club mexicano, solo le bastó militar en el equipo que su padre dirigía en Mérida para llamar la atención con su calidad. Así llegó su nombre a la gente de Venados de Mérida, en especial de su entonces entrenador Ricardo Baliño, quien recordó los inicios del que luce como el próximo campeón de goleo del Club América. La verdad que yo siempre guardo el mejor recuerdo de Henry. Lo quiero mucho, tanto a él como a toda su familia, a Daniel, a Freddy, a Dani, a toda la familia. Él se formó en un equipo de la primera liga, de la primera fuerza estatal de Yucatán, que se llama Soccer, que es un equipo donde su papá jugaba y era técnico. Tanto Freddy como Daniel también jugaban con él en ese equipo. Lo que nos llamó la atención, un ex jugador de Venados que trabajaba en el club, Daniel Roselo, nos dice que había un delantero en la primera fuerza estatal que hacía mucho gol. Un chico de 17 para 18 años. Y nos llamaba la atención la cantidad de goles que hacía por torneo. Teníamos una inquietud, faltaban dos semanas y la última fecha del torneo de la antigua primera A, la liga de ascenso. Entonces lo contactamos y lo fuimos a hablar a Henry. Cuando hablamos con Henry, Henry nos manifiesta el problema de que su papá no lo dejaba, porque no quería que deje los estudios. Henry estaba estudiando ingeniería. Entonces, bueno, queríamos verlo porque nos despertaba mucho interés. Lo convocamos sin que Daniel, su papá, sepa a dos entrenamientos. Realmente con esos dos entrenamientos hicimos una práctica de fútbol, me acuerdo, en el Iturralde. Lo pusimos en contra de los titulares y nos dimos cuenta que era diferente. Que era un jugador distinto. El equipo rompe filas, termina esa temporada y lo convocamos a la pretemporada. Cuando lo convocamos a la pretemporada, el papá no sabía y teníamos el problema que el equipo de la primera fuerza estatal jugaba los sábados, soccer. Entonces entrenaba de lunes a viernes con nosotros y lo dejábamos ir a jugar los sábados en la pretemporada con el equipo de la familia. Hasta que llegó el inicio del torneo y había que cerrar los registros. Hablé con el presidente, dueño del equipo en ese momento, Juan Manuel, le dije hay que fichar a este chico. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que citar al papá y convencerlo. Y así fue la historia. Hablamos con el papá. El papá, claro, le había exigido a Freddy, su hermano, que tenía que estudiar sí a sí y no lo había dejado en su momento ir a una prueba. Entonces no quería hacer diferencia entre los hermanos. Pudimos convencerlo a Daniel y registrarlo y ficharlo en Venado. El primer partido, el debut, lo llevamos a la banca y lo pusimos los últimos diez partidos en un empate con el antiguo, no sé si ustedes se acuerdan, Delfines. Entró faltando diez minutos, empatamos sobre el final y en la semana, esa semana, había partido de copa. Venados a Atlante. El Atlante lo dirigía a Ricardo a la golpe. Y nosotros mezclábamos un poquito. Me acuerdo que ese día Atlante puso mayoría de sus titulares en Cancún y ganamos dos a uno con dos goles de Henry. Y ahí no salió nunca más. Ya después todo lo que ustedes conocen de toda su carrera, su trayectoria, todo lo que ha logrado, lo cual para nosotros es un orgullo. Hoy todos ven el presente de Henry, líder de goleo mundial, selección, pero hubo que enseñarle mucho. Henry era un chico muy rápido, muy potente, pero yo lo volvía loco con que para jugar de espalda había que utilizar los brazos, el cuerpo, un montón de cosas que uno le va, en su proceso de formación también, le va enseñando. Y fue duro ese año, porque claro, un chico tan rápido, tan potente, lo golpeaban mucho. En realidad, se intentaban amedrentarlo, pararlo, a ver si se aflojaba. Pero no, Henry era un animal, era un animal. Yo creo que esos equipos grandes como América, en la posición del delantero, no son para cualquiera. Tenés que haber forjado una personalidad, desarrollar una personalidad. ¿Por qué? Porque los delanteros también son de momento. Hay rachas positivas, hay rachas negativas y tenés que saber convivir con todo. El aficionado, el hincha, exige. Con justa razón. Por lo que representa esa camiseta, esa historia, exige. Entonces, es normal. Si Henry pudo a la edad que pudo sobreponerse a, en un mes, jugar en primera división, si pudo sobreponerse a una lesión como la que le pasó en Tijuana, desgraciadamente, y volver al nivel, nosotros sabíamos que tarde o temprano Henry en América iba a desarrollar todo su potencial. Los que lo conocemos, los que sabemos como él, como él se desafía a sí mismo, sabíamos, sabíamos, sabíamos. Pero bueno, solamente el tiempo es el mejor testigo para decir si eso iba a suceder, ¿no?